Usted pregunta por Lito. ¿Lito? Sí. Fíjate que hace tiempo, estaba yo trabajando aquí, y una sobrina mía se viene a pasear aquí donde ven y pregunta que un señor que se llama José Rafael Hernández No existe. Y estuvo al frente del taller. De veras. Digo, vea, cuando van a San Isidro, pregunten por Chorcha, porque si ustedes van a preguntar por Lito o por Rafael, se quedan y nadie los lleva. En el barro del camino se oyen bestias, lorotea las animas. Tras las huellas de la historia. Una cargaza, la otra tramanteca. Personajes, vivencias, anécdotas. Este lunes 15 de junio a las 5 de la tarde, seguiremos recordando personajes que pasaron por tras las huellas de la historia. Don José Rafael Hernández, el conocido Chorcha, tiene un gran relato que vale la pena disfrutar. Antago, sí, eso no existía nada. Daba una vuelta ahí por el hospital viejo, por el Alto de Alonso y salía a Brasilia. Ahí cogía la calle para Pavones, para Buenos Aires. Don José Rafael Hernández se recuerda como en aquellos primeros años el trabajo abundaba. Ayer, ve si había trabajo. Estaba el hijo mío, estaba el socio, estaba yo, habíamos seis. Claro, lo que se les pagaba en ese tiempo era una cochinada, pero era plata. Pero era dinero, claro. Le daban hace unos 20, 25 años a un muchacho 20, 10 mil pesos. Y era un platal. Claro. Frankel, yo a la muerte no le temo, porque es una cosa que en cualquier momento llega. ¿Está preparado? Está uno ya preparado para morir. Porque, Frankel, uno no sabe en qué momento se va. Si a uno le dijeran, usted se va a morir mañana, pues, puñalco, que se pone uno medio, medio feo, va. Y mañana me voy a morir. Pero como uno no sabe cuándo se va a morir, yo a la muerte no le tengo. Tras las huellas de la historia, lunes y viernes a las 5 de la tarde por TV Sur Canal 14 y vea nuestra señal en vivo en cualquier parte del mundo en www.tvsur.co.cr San Isidro era quebrada de los chanchos La alegría era guitarra y concertina La alegría era guitarra y concertina La alegría era guitarra...